La decadencia y la corrupción en la Junta de Castilla y León, en el Partido Popular de Castilla y León, desgraciadamente no es un tema de actualidad, es un tema de décadas. Les parecía poco que la Perla Negra investigue el sobrecoste de más de 23 millones de euros, que tenga 12 acusados, entre los que se encuentran dos exviceconsejeros de Economía, empresarios amiguetes, que se beneficiaron todos del dinero de los castellanos y los leoneses, un presidente de la Junta que advirtieron y miró para otro lado. Mañueco ya estaba allí. No solo no dan ejemplo, sino que además no tienen ni propósito de enmienda. Que el Partido Popular en la Junta de Castilla y León le adjudica 15 millones de fondos europeos a uno de los imputados por la Perla Negra. Vamos a hablar mucho de la corrupción del Partido Popular, único partido condenado, sentenciado en este país como organización para delinquir. ¡Gracias!